En el marco de los 35 años del Club 2030 en Barranca Bermeja, se cumple el Consejo Nacional de Presidentes, donde se revisan cada una de las acciones que vienen trabajando en el país. Tenemos que ir a Barranca Bermeja con puntos fundamentales en este hermoso país de Colombia para llevar las estrategias que vamos a utilizar los seis meses que nos faltan para este periodo y que siguen para las estrategias fundamentales para seguir ayudando a esas niñas que tanto necesitan. El presidente internacional del Club 2030 desacó la labor que cumple la sede de Barranca Bermeja en pro de ayudar a los niños con actividades sociales. Barranca Bermeja es una ciudad donde Activo 2030 tiene 35 años de existencia, donde se ayudan a muchos niños y jóvenes, no solamente a la ayuda social, que es muy importante y uno de nuestros pilares fundamentales, sino también a la formación de líderes. Activo 2030 es una cuna de liderazgo donde hemos tenido muchas personas que han hecho un ente de cambio a nivel nacional e internacional. Delegados de Pereira, Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Barranca Bermeja, que es la anfitriona, participan en ese Consejo Nacional para exponer cada una de las propuestas que permitan fortalecer el trabajo social en las regiones. Este es un Consejo de Presidentes. En esta oportunidad se están reuniendo de todos los clubes que tiene Activo 2030 en Colombia con el fin de revisar cuáles son las metas y el cumplimiento de las mismas a lo largo del país. Como ustedes saben, nuestra organización tiene como propósito trabajar para ayudar a las niñas desamparadas. Para esta noche se tiene programada una actividad cultural como cierre del Consejo Nacional y la conmemoración de los 35 años del Club 2030 en el Puerto Petrolero.